Corralito a la vuelta de la esquina, además de expropiaciones. Expropiese. O al menos así lo denuncia una senadora de CC, Partido Comunista Opositor de Bolivia, irónico. Atención querido pueblo boliviano, ante el inminente rechazo de la ley número 280 de legitimación de ganancias ilícitas, el día de hoy el dictador Arce y su séquito de ministro han llevado adelante la aprobación del decreto supremo 4906, el cual busca llevar adelante el congelamiento de las cuentas de los ciudadanos que supuestamente estén vinculados con el tipo penal. Esto está vinculado de manera directa con la misma ley que ha sido rechazada, esta ley maldita que lo único que busca es perseguir y amedrentar al ciudadano que piensa distinto al movimiento del socialismo. Pero hoy el tema de fondo es que están buscando apropiarse de los bienes de los ciudadanos, del sacrificio, del trabajo, de las horas de entrega de cada ser humano que ha dedicado su tiempo al trabajo para apoderarse de sus bienes. No les basta con gastarse y despilparrarse los fondos públicos que ahora buscan quedarse con los bienes y con la platita que ha juntado la gente a lo largo de su vida. Es por ello que próximos a entrar a un feriado nacional están aprobando este tipo de normativas que atentan de manera directa contra los derechos de los ciudadanos. Bueno, y era hora de que los diputados se den cuenta de que las acciones de sus partidos son igual de comunistas o más que las de Arce, que por cierto es un tipo al que ya nadie se lo toma en serio. Ellos ya han dicho que necesitan de ese tipo de normativas para que haya orden, haya gobernanza, porque ellos siempre cualquier movilización, que en estos días hay muchísimas movilizaciones, ustedes están viendo eso, para callar eso necesitan, porque supuestamente son parte de un golpe de Estado. Siempre va diciendo eso Luis Arce Catacor o el gobierno, cualquier movilización es para hacer un golpe de Estado. Cualquier líder que se pronuncia es parte para hacer un golpe de Estado, entonces ellos van a usar seguramente esta nueva normativa para callar a la oposición. Cualquier oposición, ahora más que todo de que los jubilados se están movilizando en contra de la gestora pública que quiere adueñarse de los dineros de todos los que han aportado de por vida, han aportado para tener una renta. Y el gobierno quiere manejar a su antojo esas rentas, no quieren permitir eso, quieren ser parte de la administración de esa gestora pública, pero el gobierno no quiere, entonces va a haber más movilizaciones, para que no haya movilizaciones van a utilizar estas normativas. Es dictadura ya, pues ya hace tiempo vamos viviendo de a poquito, así como en Venezuela, así de a poquito progresivamente este tipo de normativas y al final el país ya no ha sabido qué hacer, por eso es bien importante estar informado y si la población no se deje confundir y tampoco esté conformista, tiene que movilizarse permanentemente para seguir teniendo esta libertad, esta poca libertad que aún tiene. Así es, como lo escucharon, los jubilados, los viejitos de Bolivia, tienen que marchar para que no les roben, porque el que menos roba es el chorro, hoy en día el más maleante, el más grande, tiene colores, bandera y seguidores, es el movimiento al socialismo. Estos tipos quieren quitarnos la voz a todos, literalmente. Ya no podrán mandar ninguna información, ni subir ninguna imagen o video, por más real o noticia que sea, porque lo tomarán como un agravio o ofensa. Y para terminar de cortarnos la lengua, menciona igual que no se puede usar un lenguaje que discrimine o incita al odio, pero esto tiene también su trampa, ya que ellos sacaron recién un nuevo proyecto ley, que voy a hacer un video al respecto, pero para simplificar pueden tomar cualquier cosa que uno diga o haga como tal, como si fuera odio o discriminación, guardando la voz a todo ciudadano común, al igual que a algún político, institución, sector y hasta la prensa. Y para ponerle la cereza al pastel, no podrán decir nada a algún político, porque se pueden escudar como toficia falsa y también va a preso. En resumen ya no vamos a poder decir nada, y es 100% real amigos. No he estado subiendo videos estos días porque he tenido un pequeño incidente o algo así, no sé cómo llamarle. Hace unos días, quien supongo que es un guerrero digital, me llamó a mi teléfono personal amenazándome. Sí, así es. ¡Mamá, ahora soy alguien! La dictadura cada vez avanza más y la gente dice menos. Pero no se preocupen que a mí me vale picha. Yo voy a seguir mandando al diablo a todos los masistas y las únicas reglas que me van a regular son las de YouTube. Porque no confío en nadie más que en el libre mercado, muchas gracias. Mientras tanto, la ministra de comunicación dice que todo bien, que tranquilos, o sea, que se cuiden y que anden con el testamento bajo el brazo. Tienen que andar con su testamento bajo el brazo. Pero que nada, no pasa nada, o sea, de chill bro. Ordaza, la misma se socializará desde el gobierno. Se niega también que pueda atentar contra la libertad de prensa. Así informó la viceministra de comunicación. El primer punto que a mí me gustaría aclarar es algo que está en una etapa de socialización, de análisis, de trabajo. Es un anteproyecto de ley. Como punto número dos, si ustedes revisan, desde el año 2010, en la ley 045, en el artículo 281, parágrafo 2, está precisamente en lo que señala y recoge este anteproyecto de ley. Son 13 años que esta ley está en vigencia y coexiste con la ley de imprenta, de la que el gobierno es muy respetuoso. Yo como periodista también la libertad, la ley de imprenta, que hace referencia al garantizar también la libertad de expresión. Eso está en nuestra constitución, tenemos normativas sobre ello. Y ustedes saben muy bien que la CIDH ha llegado acá y en su informe preliminar ha determinado que existe una amplia libertad de expresión. Y ya que está hablando la señora de la CIDH, hablemos del informe que dio. Aquí lo tienen. Sí, ese es, o sea, aquí no hay informes de la CIDH. Según la CIDH todo está bien en Bolivia y somos mejor que Suiza. Viva Bolivia y los derechos humanos, seguramente. Con la aprobación del reglamento para las elecciones judiciales, lo que está claro es que la reforma o una justicia transparente es lo que menos importa. Y han definido entre los sevistas y los arsistas que este es un pleito, no de cuál es la mejor justicia para los bolivianos, sino cómo resuelven sus problemas, sus diferencias de pegas. ¿Me resuelves pegas? Voto en favor del reglamento. Con esto lo que estamos haciendo es profundizar la crisis del Estado plurinacional, que cada día se vuelve un Estado más tranca. Pero para que vos no hables, porque además necesitan plata, de las joyas de la abuela que van a sacar y vender del Banco Central, más la plata de los jubilados, que son 23.500 millones, porque ya no tienen plata, nadie nos da plata a los bolivianos, están aprobando la ley 280, ley Mordaza, al igual que la ley maldita, la 386. Esa ley 386 que intentaron aplicar a los gremiales, a los comerciantes, a los transportistas, a los políticos, a los periodistas, al conjunto, a los maestros, a los médicos, al conjunto de la sociedad civil, para que no hablemos. Y todo esto bajo la mirada bendita de los del CDH, que han venido más a condecorar personalidades en Bolivia. Las organizaciones internacionales, como la CDH, que ya lo tienen el nombre, o sea, literalmente, derechos humanos, derechos creados por tipos zurdos, con mentalidad OPA, esa gente es la que está de acuerdo y siempre estuvo de acuerdo con las diferentes dictaduras comunistas, como la de Cuba, Venezuela, o en este caso Bolivia. Estas son las consecuencias de tragarse dictaduras, y sobre todo, tragarse a los zurdos, a los izquierdistas, a los socialistas, y a los nacionalistas también, a todos, a los comunistas, y a todos los colectivistas. Pueden encarcelar de 20 a 25 años, tan solo por salir en una manifestación, en una marcha de protesta, dado que para el gobierno serás catalogado como... No solo eso, si no puedes demostrar con qué medios te has comprado tu casita, tu autito u otros bienes, el gobierno te puede quitar sin dudarlo. Echa la ley, echa la trampa. Para el gobierno, tu dinero será de dudosa procedencia, es decir, será ilícito. Encima de llevarte a la cárcel, por 20 o 25 años, te quitarán todos tus bienes. Quienes más afectados saldrán con esta ley, es el 80% de los bolivianos. Esas personas que venden una salchipapa, una jirifideo, una comidita en la esquina, alguna zopita en la 16 de julio, esas personas que se ganan día a día, que no facturan, esas personas serán afectadas, principalmente si se aprueba esta ley. Ejemplo, tú vendes ají y fideos, sales desde las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche, te compras una casita en cotas, un autito en cotas, haces construir poco a poco, trabajándote, sacándote la mugre día y noche. Cuando ya llegas a construir, el gobierno te dirá, ¿cómo has ganado este dinero? Seguramente tú dirás, yo vendí ají y fideos desde las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche, me he sacado la mugre, es como así he construido, pero nunca vas a poder demostrar con papeles, así que el gobierno dirá, sabes que tú eres contrabandista, tú eres narcotraficante, tu dinero tiene una dudosa procedencia, así que tu casa vamos a quitarte, tu auto vamos a quitarte, y tú a la cárcel. De eso trata este proyecto de ley, esta ley no solo te afectará a ti, afectará a tus hijos, a los hijos de tus hijos. En otras noticias, Evo Morales y Limera ya no son amiguitos. Lo hemos visto a Álvaro después de mucho tiempo, presidente, ¿no? Y segundo, ¿qué opinión le merece algunos aspectos que él manifiesta, como recomendaciones también, y en algunos casos como sugerencias, hermano presidente? Bueno, yo diría en resumen, tengo un amigo en el vivo más, 14 años de vicepresidente, duele mucho, ¿será porque soy indígena, o será porque soy leal, seamos leales, los principios y valores que nos dejaron nuestros antepasados? No, 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 a ver, es porque eres un nabo, por eso se has separado, por nabo, y porque te fuiste como cobarde y lo has dejado aquí lloriqueando. Pero realmente no sé de qué se queja, si usted está cada día más cerca de un discurso liberal. ...de la subvención, pero tampoco puede ser exagerado. Una subvención exagerada es, yo diría, es cáncer para nuestra economía. Yo me acuerdo, yo por unos días levanté la subvención, es muy atrevido. En fin, ese es el país en el que estamos viendo hoy en día, lamentable y patético siendo honesto. Las amenazas ya empiezan a caer sobre los pocos liberales que tenemos en el país. Y nada, hay que dar a lucha, así no más. Pueden comprar stickers liberales en La Paz Bolivia por si quieren, les dejo el link en la descripción. Además del link de una librería que está buenísima, vende full libros liberales. 100% originales y nuevitos además por cierto. Además les voy a dejar un tercer link por si quieren darle like a la página de Generación Libertad, uno de los pocos grupos de activismo liberal en Bolivia. Gracias por ver el video y eso ha sido todo por hoy. Y hoy, más que antes, mucho más que antes, si no me agarran, nos vemos la próxima. Bye. La línea de que tú nos avasalles Libertad Es lo que el pueblo pide Mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen El sol no se ha escondido Ni la luna se ha escapado Solamente han sido calculadas